hola chicos que tal como estan? bienvenidos sean todos a un nuevo video yo soy carlos vallejo del canal de tino share spanish y el día de hoy les voy a enseñar a recuperar videos eliminados de su iphone ok aquí voy a entrar en la aplicación de fotos y aquí en la aplicación de fotos tenemos una sección que se llama videos ok como pueden observar si accedemos a los videos solamente tengo nueve videos ok que son estos que están acá pero hay dos videos que he perdido uno es de una videoconferencia que tuve en alguna aplicación y también tengo otro video perdido eliminado que se borró en alguna oportunidad de lo que vienen siendo las luces de la ciudad en el mes de diciembre vamos a tratar de recuperar esa información de una manera súper fácil y súper sencilla bueno chicos ya estamos aquí de vuelta para este proceso vamos a utilizar nuestro software llamado un data ios que nos va a permitir precisamente a recuperar los videos eliminados o perdidos del iphone que de una manera súper fácil súper sencilla recuerden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo ustedes simplemente descargan el programa lo instalan en la computadora obtienen la licencia y registran la licencia una vez que hayan registrado la licencia con el programa van a ejecutar el software como administrador a partir de este punto y el iphone tiene que estar conectado con el cable usb si no lo han conectado lo pueden conectar en ese preciso momento aquí el programa nos da distintas opciones para recuperar desde itunes desde icloud podemos reparar el sistema operativo incluso podemos respaldar y restaurar alguna aplicación y eso está espectacular pero a nosotros nos interesa recuperar los vídeos en esta oportunidad para eso vamos a darle clic a esta opción que dice recuperar desde dispositivo ios le damos clic allí necesitamos ya tener nuestro teléfono conectado si no lo tenemos conectado lo conectamos en ese momento una vez que nosotros conectemos el teléfono con el cable usb el programa va a detectar nuestro dispositivo conectado ahora aquí vamos a seleccionar la información que deseamos recuperar que para este ejemplo a nosotros nos interesa recuperar solamente son los vídeos seleccionamos vídeos grabados pero recuerden que aquí ustedes pueden recuperar fotos pueden recuperar notas de voz pueden recuperar historial de safari contactos mensajes historial de llamadas documentos y archivos de whatsapp mensajes de whatsapp bueno de todo pero bueno en este ejemplo vamos a seleccionar vídeos grabados y ya luego le damos donde dice iniciar análisis ahora lo que va a ser el programa de old data primero es analizar el dispositivo entonces aquí esperamos a que finalice ya luego de que el programa haya analizado el teléfono se va a encargar de analizar la información y ya una vez finalizado vamos a ver esta pantalla ok aquí de hecho podemos cerrar este mensaje este diálogo en la x ok y bueno ya aquí podemos visualizar de una mejor manera la información una vez que haya finalizado la búsqueda aquí vamos a poder visualizar todos los vídeos que el programa nos ha encontrado fíjense que acá nos da la opción de recuperar los vídeos eliminados y aquí nos los marca con una papelera en rojo y en una sección que dice eliminado ya más abajo bueno podemos visualizar los otros vídeos que nosotros tenemos perdidos en el teléfono que tengamos en alguna carpeta en especial pero esta sección de eliminados es la que nos interesa y aquí vamos a seleccionar el o los vídeos que queramos recuperar ok y ya luego le damos donde dice recuperar al pc ya luego seleccionamos una ruta de acceso rápido como por ejemplo el escritorio que es la carpeta en donde se va a recuperar la información le damos en aceptar y esperamos a que lo que viene siendo el programa se encargue de realizar la exportación luego que nos indique que la recuperación ha sido exitosa le podemos dar clic en aceptar y listo y aquí podemos cerrar el programa de old data porque pues ya no lo vamos a utilizar al menos no de momento y ya como pueden observar nos crea una carpeta del programa con el nombre del programa old data simplemente abrimos la carpeta y aquí en la carpeta vamos a tener separado los dispositivos que en este caso tenemos el iphone ya luego nos va a separar en cada dispositivo las fechas de las copias que nosotros realicemos en este caso hoy es 31 de agosto entonces seleccionamos la carpeta con la fecha y también vamos a seleccionar vídeos guardados que en este caso es lo que hemos recuperado y listo y aquí van a estar los vídeos tenemos los dos vídeos que les acabo de mencionar que les mencioné hace rato que en este caso es la conversación con la videoconferencia y tenemos el alumbrado ok de nuestra ciudad bueno ya después de acá nosotros podemos abrir los vídeos y visualizarlos para verificar que se reproduce y que tiene la calidad correcta ok aquí podemos reproducir el vídeo podemos ver las luces de la ciudad ok de nuestra ciudad que bueno esto lo hacen en diciembre y bueno también tenemos el otro vídeo que también hemos recuperado que en este caso es simplemente una conversación ok y bueno listo ya como pueden observar el programa funciona hemos logrado recuperar los dos vídeos sin ningún problema y yo el vídeo se lo dejo hasta acá así que espero que les haya gustado de ser así no olviden apoyarnos con un like un me gusta los invitamos a que se suscriban a nuestro canal tino share spanish recuerden que toda la información va a estar también en la descripción del vídeo recuerden que soy carlos vallejo y nos estamos viendo en una próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto bye bye y y y y y y y Gracias.